Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH a través de la Unidad de Bienestar Estudiantil entregó becas y ayudas económicas a sus estudiantes. El pasado miércoles 15 de noviembre se realizó la entrega de becas y ayudas económicas por parte de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UDMACH correspondiente al segundo semestre octubre 2017-febrero 2018 en el salón auditorio principal a partir de las 9 de la mañana. El número de becas entregadas fue de 679, correspondientes al 9,3% de los estudiantes regulares de la universidad, con un monto de 172.600 dólares para todo el semestre. Jorge Villasís, director de la Unidad de Bienestar Estudiantil, recalcó la predisposición de las autoridades de incrementar el recurso económico que beneficiará a toda la comunidad universitaria. Para lograr entregar estas becas y estas ayudas económicas a nuestros estudiantes que destacan en actividades deportivas, recreativas, culturales, nuestros estudiantes con discapacidad, nuestros jóvenes estudiantes que están determinados como afroecuatorianos, mestizos, indígenas, monturios y sobre todo aquellos estudiantes que tienen altos promedios y que no cuentan con recursos económicos suficientes. Por otra parte, María José Carrillo, estudiante de la carrera de Psicología Clínica y beneficiaria de una beca por excelencia académica, dio su opinión acerca de este servicio que presta la universidad. Sí, me pareció muy excelente. Ya fue el último día de entregar mi documentación, que es súper rápido, buena atención, por ejemplo. Y ya, me aprobaron mi beca por excelencia académica. Me pareció muy bonito gesto de motivación sobre todo el estudiante, por ejemplo. Sigamos, pues, teniendo buenas calificaciones, estudiando y, bueno, y para que el resto se ve se motiva de esa manera. UDMACH rindió homenaje a Arenillas por aniversario con Caravana Artística Cultural. La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Cultura y Arte, rindió homenaje al Cantón Arenillas por sus 62 años de cantonización, el pasado jueves 16 de noviembre, desde las 7 y media de la noche, en la plazoleta Ecuador. La presentación inició con el grupo de teatro dirigido por Luis Cueva, luego vino el recital musical del grupo Matices, el grupo de cámara compuesto por Juan Toro y Martín Valverde, y la agrupación Chaski, que interpretó música latinoamericana. Juan Toro, integrante de la Dirección de Cultura y Arte, mencionó la importancia de realizar este tipo de eventos en los diferentes cantones de la provincia. Demostrar lo que sabemos hacer y motivar a jóvenes universitarios y no universitarios para que practiquen lo que es el arte, la música, las artes escénicas, el teatro, el folclor, la música ecuatoriana y la música que interpretamos los músicos, que somos parte del Departamento de Cultura. Por otra parte, Viviana Sánchez, exreina de Arenillas y egresada de nuestra universidad, expresó su alegría porque la UDMACH se hizo presente en las fiestas de cantonización con un espectáculo de primer nivel. He asistido, no he conocido el tipo de personas con esta preparación, no he sabido que han tenido incluso un grupo musical, me he quedado impresionada, cantan muy bien, creo que la gente de Arenillas está contenta. De igual manera, Rigoberto Tinoco, ex presidente del Consejo Municipal de Arenillas y dirigente agrícola del Cantón, agradeció la presencia y participación de los grupos musicales de la universidad. Qué bonito es verlos, ver esas chicas cantar, ver todos ustedes manejar los instrumentos y cantar, qué bonito, qué lindo, qué hermoso sentirse así halagado y bendecido de Dios cuando celebramos 62 años con la presencia de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? UDMACH, MIES y OMEP Ecuador realizaron un foro denominado Juntos por la Paz. La Universidad Técnica de Machala, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Organización Mundial de Educación Preescolar con sede en Ecuador, organizaron el pasado viernes 17 de noviembre un foro por el Día Internacional de la Paz. El programa denominado Juntos por la Paz, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos se desarrolló en el Salón Auditorium Principal desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Al inicio hubo un cántico por la paz en la que participaron los niños de los Centros Infantiles de Buen Vivir, Canguritos, Chilalitos y Nuevo Amanecer. Por su parte, Davisa Maniego, invitado del evento, recalcó la importancia de tratar estos temas desde la academia. Y yo creo que quienes aquí se forman para ser mañana maestros, tienen, así tuvimos nosotros, una especial responsabilidad para acercarse a la paz. Porque ellos van a sembrar esa paz o van a generar conflictos. Y un educador que no genere paz no tiene por qué llamarse educador. Como asistentes estuvieron estudiantes y docentes de las carreras de Educación Básica, Educación Inicial y Psicopedagogía, así como personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que elaboran en los Centros Infantil del Buen Vivir y en el programa Creciendo con Nuestros Hijos. La jornada concluyó en la plazoleta de los Mártires, con la participación de la banda de músicos de la Brigada de Infantería, el Oro Número 1, y el lanzamiento de globos color blanco como símbolo de la paz. La Carrera de Sociología y Ciencias Políticas organizó conferencia por aniversario de la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, en el Salón de Eventos del Edificio de Administración Central. Francisco Sánchez, coordinador de la carrera, indicó que este es un evento de recordación a un hecho histórico que conmocionó al país, donde fueron asesinados alrededor de 1.500 trabajadores que luchaban por sus reivindicaciones. Además, dio a conocer el objetivo de dicha conferencia. Concientizar a los alumnos que conozcan su historia, los diferentes momentos que le ha tocado vivir fundamentalmente, a los sectores más desposeídos por lograr conquistas, reivindicaciones a favor de ellas. Por otra parte, Bolsaer Medina, historiador de la provincia de El Oro, recalcó la importancia de este tipo de eventos. Rememorar esos hechos, recordarlos, tenerlos presentes, es una manera de traer a la historia a nuestro lado y a su vez evitar que se produzcan hechos que puedan tener la misma calidad de perversidad y de crimen. De igual manera, comandá Bustos, docente de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas, resaltó el fortalecimiento que debe tener el perfil del sociólogo. La carrera de Sociología está empeñada en que no solamente los estudiantes cumplan en estar en cuatro paredes dentro de un aula, porque eso ya no es, ustedes ven en este siglo, los estudiantes tienen que estar fuera, analizando, investigando, viendo las problemáticas, viendo la trascendencia que tiene en nuestro país, tal o cual tema. Y con las imágenes de un arte expuesto en el campus Machala, nos despedimos de este espacio noticioso semanal, Un Match Informa, los esperamos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!